Estos dos mandatos de Daniel Moreno vienen de una etapa que pareciera que nos olvidamos, pero fue muy difícil para todos, los intendentes mucho más, que fue la etapa de la pandemia. Así que eso ha logrado que, por ahí logremos en el foro de la madurez política, inclusive sorprendido de los nuevos intendentes, no te olvides que se cambiaron casi 20 intendentes, ¿no es cierto? Y que también vienen con esa mirada, y yo creo que ya vienen tomando lo que la sociedad nos viene diciendo, que quieren que los políticos después de las elecciones nos juntemos para trabajar en pos del beneficio de la gente. Así que con esa mirada, fundamentalmente, hemos logrado una lista de unidad muy federal, de todos los departamentos tenemos representantes, la gran mayoría, solamente dos departamentos, un departamento creo que no está representado, pero el resto está representado, nunca hemos tenido una lista así, así que, bueno, trabajando con esa mirada, y seguramente nos va a tocar mucho trabajo. Yo siempre digo que después de estas elecciones nacionales han cambiado el paradigma de la política, esto nos ha llevado también a reflexionar, a reorganizarnos, ¿no es cierto? Y eso, la mirada que le vamos a poner el foro, de la mirada que nos está pidiendo la sociedad ahora con respecto a los políticos, y nosotros los jefes comunales sobre todo, que somos, como siempre decimos nosotros, en la jerga nuestra, somos los que estamos primero en la trinchera, y cada vez que pasa algo en el interior de la provincia de Salta o en cada uno de los municipios, y el intendente es responsable de todo, es responsable no solamente de su gobierno municipal, sino de la salud, de la educación, de la seguridad y todas esas cuestiones, que también tenemos una mirada, que venimos trabajando con el gobierno de la provincia para ver cómo descentralizamos un poco todo esto, ¿no es cierto?, y realmente hacernos cargo de lo que nos corresponde. Los municipios, la primera puerta que tiene el vecino o el ciudadano para golpear ante una situación adversa o ante un problema, es la municipalidad, y estamos los intendentes, los concejales, los funcionarios, ahí para llevar la solución, así que bueno, es una forma de laburo que vamos a tener, de trabajo, con todos los intendentes, los 60 intendentes, lo dijo Marcelo, una lista muy federal, vamos a seguir con este rumbo, ¿no?, que se dio el foro de ser una, que haya representación, digamos, de todas las regiones en el foro, un diálogo permanente con el gobierno, como se viene dando, en muchas ocasiones el foro, a través del foro, se ha conseguido, por ejemplo, una asistencia económica importante para los municipios, en la época de la pandemia, la recabación nacional y por ende las coparticipaciones han caído, digamos, de una manera notable, digamos, ¿no?, los ingresos al municipio, esa plata nos, además para gastos corrientes, nos servían y nos sirven para pagar los salarios, ¿no?, en su gran mayoría se va, digamos, en los salarios de los empleos municipales, así que a través del foro, se gestionó con el gobierno, la posibilidad, por ejemplo, de ayudas financieras para palear las situaciones en esos momentos difíciles, para pagar los aguinaldos, en medio aguinaldo de junio y de diciembre, tuvimos y tenemos un gran acompañamiento de gobierno de la provincia de Salta, así que queremos seguir trabajando de la misma manera, sabemos que los 60 municipios tienen realidades distintas, a pesar de que estamos cerca, por ejemplo, con Chihuahua, con Moles, con la Merced, pero los problemas a veces son similares, pero hay temas puntuales que lo tenemos que resolver nosotros, cada municipio, pero creo que con una conformación de un foro federal, con equipos técnicos que van a seguir trabajando, con asesoramiento, podemos lograr grandes cosas, y bueno, Dios quiera que sea así, que Dios nos ilumine para seguir en este camino, y acompañando especialmente a nuestro gobernador. Nosotros queremos municipios administrativamente correctos, socialmente justos y federalmente equitativos, eso en realidad son los tres ejes de nuestra gestión. Entonces, esto nos ha llevado a que administrativamente, todas las crisis nos podamos ayornar y poder sacar adelante. Esto es una cuestión fundamentalmente del momento, de la gimnasia que traíamos, pero bueno, lo vamos llevando adelante, y vamos descubriendo nuevas cosas dentro del municipio, que podemos hacer, o en otras cuestiones, por eso siempre es bueno escuchar a la sociedad y al voto popular. Nosotros estamos pensando en trabajar con un equipo técnico para empezar a darle identidad productiva a cada uno de los municipios. ¿Qué significa esto? Entonces, para decirle, a ver, identidad productiva del carril es tabaco y gastronomía de la empanada, ¿no es cierto?, empezar a hacer todo un análisis de la situación para ver cómo hacemos crecer eso, ¿sí? En el caso del carril, en el caso de cada uno de los municipios. Y con respecto a qué es lo que necesita la gente, si hay algo que nosotros, cuando nos propuso el gobernador del Pacto UEM, lo apoyamos, pero rotundamente, es porque salta, no nos olvidemos, que la pobreza nuestra es de infraestructura, fundamentalmente, es una infraestructura que no existe en la provincia, que nunca han llevado los recursos para hacerlo, y cuando te falta de infraestructura, al vecino le faltan muchas cosas. Entonces, la faltante de ampliación de la red cloacal, de agua, luz, vereda, cordón cuneta, espacio verde, nos falta todo, y eso es que se hizo un gran esfuerzo, porque viene Gustavo Sáenz, y lo reconocemos nosotros, cuando hablamos de las obras, a nivel, digamos, federal, como se dieron en el resto de la provincia, se avanzó muchísimo, pero falta mucho más. Entonces, esa es una constante de todos los municipios, y que tenemos reclamo de la gente, más allá de las cuestiones particulares, que siempre hay en cada uno de los municipios, pero hay algo que nos atraviesa todo. El problema de infraestructura, lo tenemos que seguir atacando, defendiendo a nivel nacional, la infraestructura que necesita Salta, para a su vez poder defender a nivel, Salta profundo, toda la infraestructura que necesita. Así que, yo creo que ese es uno también de nuestro eje fundamental, que vamos a tener en la discusión del foro, con los intendentes, con el gobierno de la provincia, porque ni más ni menos, hace cuatro años venimos siendo parte, de la discusión y parte de la solución. Nos sentamos en la mesa, que es la otra mirada, que muchas veces, che, pero por qué no es una lista en el foro? Che, pero por qué no hay elección en el foro? Che, por qué no hay monotralista? Y porque cuando vos te dedicas a laburar, te dedicas a solucionar el problema de la gente, no tenés tiempo para politiquiar, y todo lo demás. Aún has esfuerzo, te juntás, juntamos todos los intendentes, y dijimos, che, por aquí es, lo discutamos, donde el camino es este, por acá, vamos todos por ahí, porque aparte nos está pidiendo a la sociedad eso. No estoy diciendo, che hermano, a ver, no se dan cuenta que los políticos ya no quieren que se peleen, ya no quieren los fake news, las denuncias falsas, las injurias, un montón de cosas más, pónganse a laburar. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros, desde los intendentes, de todo, queremos ponerle esa mirada, de sentarnos a laburar para la gente. Yo la verdad que, orgullosamente, quiero agradecer a los compañeros de intendente, que en un principio, fue el nombre, que tiraron el nombre mío para ser presidente, en un principio, yo por ahí, un poco, la distancia, estar en Saravia, a 250 kilómetros, la SETIN que sea alguien más cercano, porque aquí no divenimos poder, sino buscamos solución y trabajo entre todos. Entonces, pero bueno, me convencieron, y ahí empezamos a armar, y a consultar, y a preguntar, y en cada reunión que teníamos, y todo lo demás, bueno, fue saliendo, y lo mismo de intendente, decía, mira, ¿por qué no lo pone él mejor? Decía, no hubo, che, yo quiero ser, sino el consenso de todo, la verdad que fue un consenso bastante amplio, y con el diálogo, fundamentalmente.